Blackmas Decker nos ofrece esta fabulosa cafetera térmica programable. Tiene una canasta de filtro lavable, un reloj automático programable para una colada fresca, tiene también una boquilla Perfect Pool y esta jarra térmica que nos mantendrá el café caliente por horas con un cierre hermético. Recuerden, la cafetera térmica Blackmas Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y como les había prometido y me lo han solicitado ustedes en nuestra página de Facebook, sobre todo el famoso queque de tamarindo. Imagínense que ese queque yo se los regalé, creo que fue en el 2008, estábamos sacando cuentas que fue hace más de 7 años y muchos me dicen, primero, pero hace 7 años tal vez no veíamos el programa, otros me dicen que yo ni me había casado, que iba a estar pensando yo en la cocina, y es cierto. Entonces, son recetas que me gusta rescatar y con mucho gusto volvérselas a dar. Así que vamos a seguir paso a paso nuestro riquísimo queque de tamarindo. Aquí tengo todo listo en nuestra bandeja para empezar desde la pulpa. Porque una cosa es que yo les diga, necesitamos dos tazas de pulpa de tamarindo. Ustedes van a preguntar, ¿y cómo se hace? Porque no la que compramos se echa porque ya se tiene azúcar. Tenemos que hacer en la casa. Entonces, desde eso vamos a empezar. Desde el tamarindo, así en la pelotita que compramos. ¿Está bien? Todos los secretos. Veamos también el premio de la semana. Y usted esta semana puede ser el ganador de un horno Black Mass Decker y 200 mil colones en efectivo. Se llama 900-807-0707. Recuerden, 200 mil colones en efectivo. Y un horno Black Mass Decker. 900-807-0707. Esperamos su llamada. Bueno, como les comenté, primero tenemos la pulpa. Aquí tengo 200 gramos de tamarindo. De las bolitas que uno compra, sobre todo en las verdulerías o en los supermercados, hay de diferentes pesos. Entonces, si no, ustedes lo pueden pedir de una vez los 200 gramos o mejor la pesan, ¿verdad? Claro que si la quieren hacer más fuerte no hay problema. Si se lo pongo un poquito más, no importa. Porque luego medimos las dos tazas que necesitamos de pulpa y el resto lo hacemos fresco y quedamos de lo mejor. Los voy a poner aquí, en esta olla, con tres tazas de agua. Como les dije, esto es lo que voy a necesitar yo para hacer el queque. Si ustedes quieren hacer más pulpa, pues hacen más y después les doy cuánto lo medimos. Así la receta queda exacta, ¿verdad? Vamos a dejarlo hervir, que se vayan desprendiendo las semillitas y vaya soltando todo el sabor. Siempre a calor bajo para que vaya soltando poco a poco, ¿verdad? De esta misma manera se hace fresco. Bueno, lo hago yo porque hay gente que lo hace diferente. Como siempre les digo, todos tenemos nuestras formas diferentes de preparar las cosas y eso es lo que importa, ¿verdad? Voy a ayudar a separar acá un poquito. Y esperamos que hierva. Bueno, vean como ya hirvió a calorcito bajo. Aquí lo tengo hace como 10 minutos. Vean la pulpa como ya se ve bien fuerte. Y a eso lo podemos seguir sacando más, ¿verdad? Le podemos poner más agua y hacemos todavía más para fresco. Yo lo que quiero es medir las dos tazas que necesito para el queque. Eso sí es importante. Como siempre les digo, en repostería, en queques, las medias tienen que ser exactas. Si fuera que estamos haciendo esto para una carne, salsa tamarindo o algo así, no importa que no sea tan exacto, pero en este caso sí. Entonces colamos, presionando bien las semillitas para medir las dos tazas. Bueno, ahora sí. Y ahí completamos las dos tazas. Por eso les dije que el calorcito bien bajo, porque lo pusimos a hervir en tres tazas de agua. Entonces queda bien. Si fuera que les hace falta un poquito, le ponen un poquito más de agua a las semillas y así completamos las dos tazas de pulpa. Ahora tenemos la pulpa. Es algo muy sencillo, pero quería hacerse bien para que lo diera. Entonces le vamos a regresar al calor. Ya medimos las dos tazas. Entonces voy a ponerle... Por acá tengo... Taza y media de azúcar moreno con una taza de azúcar corriente, azúcar blanca. Taza y media de azúcar moreno con una taza de azúcar corriente. Vamos a mezclar un poquito para disolver el azúcar. Para hacer esta miel. Aquí tengo una semillita, veamos. Una semillita que se nos pasó. Entonces vamos ahora. Tengo jengibre. El jengibre va a lo mejor con el tamarindo, ¿verdad? Voy a ponerle... Voy a ponerle... ¿Qué puede ser? Unas... Tres cucharaditas ralladas de jengibre. Lo rallamos y lo agregamos para que hierva un poquito, suelte el sabor con la misma miel. Vamos calculando las tres cucharaditas. Y tengo también por acá pasas. Pasas bien pequeñitas, es una taza de pasas. Le quiero que hiervan aquí en la miel para que se hidraten y se tomen del sabor del tamarindo. Voy a bajar esto. Cuando comenzó a hervir, lo bajo. Al mínimo. Y voy a dejar que hierva unos cinco minutitos. Y así tenemos la miel. Por aquel otro lado tengo los ingredientes secos que vamos a venir a cernir después de la pausa. Ya casi regreso. Bueno, vean cómo está hirviendo nuestra miel de tamarindo calorcito muy bajo. ¿Lo ven? Como les dije, cinco minutos. Entonces ahora sí, vamos a cernir. Por acá tengo tres tazas de harina. Tres tazas de harina. A las cuales les voy a poner tres cucharaditas de polvo de hornear. Una, dos. Tres cucharaditas de polvo de hornear. Y dos cucharaditas de canela. Tres tazas de harina. Tres cucharaditas de polvo de hornear. Dos cucharaditas de canela. Y voy a poner por acá un cuarto de cucharadita de sal. Cernimos. Ustedes saben que este queque lo podemos poner también en nuestra colección de queques secos. Muy bien. Y ahora vamos a poner en la batidora 230 gramos de mantequilla. O sea, dos barritas. Puede ser también margarina. Y las ponemos a batir. Hasta cremar. Y ahora sí puedo apagar la miel. La voy a dejar refrescar un poquito. Verán el aroma que rico. El tamarindo con las pasas y el jengibre. Es una delicia. Pues la dejo refrescar un poquito mientras la mantequilla va cremando. Y si les parece, vamos entonces a nuestra pizca de motivación. Y esta pizca de motivación va dedicada a todos ustedes, mis amigos. Hay una leyenda que dice que del otro lado del arco iris hay oro. Eso no lo sé. Pero de lo que sí estoy segura, que del otro lado de la pantalla hay una persona que vale oro. Y a esa persona, sos vos. Después de nuestra pizca de motivación, continuamos con nuestro queque de tamarindo. Recuerden que aquí teníamos las dos barras de mantequilla batiendo. Ya se cremaron. Aquí tengo la miel de tamarindo que la refresqué. Senté sobre agua de hielo y ya está apenas tibia. Voy a agregarla a la mantequilla, siempre batiendo. Vamos así, para que se incorporen. Y luego, que terminamos de agregar la miel, voy a agregar cuatro huevos enteros que tengo por acá. Pero hasta que agregue toda la miel y se incorpore con la mantequilla, ¿verdad? Ahora sí lo puedo hacer así. Lo tenemos un poquito más. Y si les parece, ya regresamos para agregar los huevos. Bueno, ahora sí. Vamos a agregar entonces los cuatro huevos a nuestro batido. Uno a uno. Y luego, lo que nos faltaría es incorporar los ingredientes secos. Ya tengo el horno recalentado a 350 grados. Y tenemos también el molde viviana listo, que está por ahí, que es el molde de chimenea o de corona ancha. De 14 tazas de capacidad. Está engrasado. Luego le forramos el fondo con papel encerado o papel parchment. Volvemos a engrasar y enharinar. Ahí lo tengo listo para verter la mezcla. Después de que agregamos los huevos, batimos unos dos minutitos más. Y ahora sí, comenzamos a agregar los ingredientes secos hernidos. Esto los agregamos en forma continua. Muy bien. Aquí está el molde. Batimos tan solo a incorporar. Ya sabemos que por agregar los ingredientes cernidos no tenemos que sobrebatir, ¿verdad? Tan solo a incorporar. Vamos para acá. Ahí están viendo el horno que voy a utilizar, que es el horno black más decker. Profundo, el que le cabe perfectamente el molde viviana. Ya lo tengo precalentado a 350 grados. Recuerden que estos hornos nos van a ahorrar muchísimo en electricidad porque hornean más rápido. Entonces, por eso es mejor que ustedes. Si yo les digo que un horno corriente, este que que tarda una hora, en este hornito puede tardar 50 minutos o menos. Entonces, mejor lo hacen a priorita del palillo, ¿verdad? Perfecto. Extendemos la pasta para emparejarla. Y ahora sí, lo llevamos a nuestro horno black más decker. Recuerden que es el modelo CTO 650. Esperamos entonces que transcurra el tiempo de horneado y quiero mostrarles este otro que ya lo tengo listo. Aquí lo están viendo ustedes como sale del horno. Lo vamos a dejar refrescar en el mismo molde. Cuando ya está completamente frío, entonces pasamos una espátula alrededor, como siempre. Además, como lo estoy diciendo yo en este momento, volcamos entonces sobre el platón de servir. Y así lo tenemos listo. ¿Qué les parece? Rico, ¿verdad? Nuestro queque de tamarindo. Bueno, todavía nos faltan muchísimas cosas más que presentar en el programa del día de hoy. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Hace un tiempo les recomendamos el Waterpik, que lo vende Locatel y se agotaron. Pues les cuento que regresaron de nuevo a Locatel este producto tan importante para nuestra higiene dental. El Waterpik, como este que ven acá, brinda una combinación única de pulsación y presión de agua que limpia profundamente las encías y los espacios entre los dientes. Es importantísimo porque remueve bacterias, restos de comida y que el hilo dental tradicional no alcanza. También nos brinda un mensaje en las encías que contribuye a la circulación. Es ideal para las personas que usan frenillos y más efectivo que el hilo dental tradicional. Recuerden que lo pueden encontrar en Locatel Momentum Pinares y Locatel Boulevard Rommoser. Les invito a que lo prueben y luego me cuentan. Recuerden también el número de Locatel, es el 800 Locatel, por si ustedes quieren tener más informe. Y les recuerdo que cuando les cuento los productos de la semana, generalmente se les agotan. Así que apresúrese, si usted estaba esperando el suyo, porque es un producto que debemos usarlo todos los días. También, como les dije, el 800 Locatel, que es lo mismo que 800 522 2835. Ustedes saben que siempre que hacemos también un queque o algo dulce, el azúcar atrae muchísimo a las moscas. Y yo, para mantenerlas alejadas, tanto antes como después de cocinar, pongo en toda la superficie de mis muebles de cocina o de comedor, fuera moscas. Y estoy segura que se van a mantener alejadas. Además, lo puedo aplicar sin ningún problema porque no tiene veneno, no tiene ni olor tampoco. Y no es perjudicial para la salud, tanto de nosotros como de nuestras mascotas. Así que lo podemos hacer y utilizar sin ningún problema y nos libramos de las molestas moscas. Recuerden que fuera moscas, lo consiguen en Walmart, en Automercado, en Más por Menos, en Perimercados, en Supermercado Cristal. Me encanta recomendarles estos magníficos productos porque también se trata de compartir recetas y de dar buenos consejos. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos al repaso de nuestro queque de tamarindo? Muy bien, para nuestro queque de tamarindo, primero preparamos la pulpa de tamarindo que es muy sencilla. 200 gramos de tamarindo más o menos, los pusimos con 3 tazas de agua a hervir a calorcito bien bajo. Y luego me dimos 2 tazas de esa pulpa colando, la verdad. Estas 2 tazas de pulpa las llevamos al calor con 1 y media taza de azúcar moreno y 1 taza de azúcar corriente. Lo pusimos al calor y le agregamos 3 cucharaditas de jengibre rallado y 1 taza de pasas. ¿Verdad? Eso lo dejamos también hervir a calorcito bajo por 5 minutos. Luego lo apartamos y lo refrescamos. Por otro lado, cernimos los ingredientes secos, que eran 3 tazas de harina, con 3 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharaditas de canela y 1 cuarto de cucharadita de sal. Pusimos a batir 230 gramos de mantequilla, o sea, 2 barras, hasta que cremara. Para entonces le agregamos la miel de tamarindo, que ya la teníamos apenas tibia. Continuamos batiendo hasta que se incorporara, para agregarle luego 4 huevos enteros uno a uno. Y por último incorporamos los ingredientes secos, cernidos. Estos ingredientes los fuimos agregando poco a poco. Pasamos la mezcla al molde de viviana, que ahí lo tienen ustedes, lo están viendo. Lo engrasamos, forramos el fondo con papel encerado o papel pashpin. Luego volvimos a engrasar y enharinar. Y vamos a llevar nuestro queque de tamarindo por una hora al horno, que ya lo teníamos previamente calentado, mejor dicho, a 350 grados. Y como les dije, al salir del horno, lo dejamos enfriar dentro del molde, luego pasamos la espátula alrededor para aflojarlo un poquito y desmoldamos. O sea, disfrutar de este riquísimo queque con una tacita de café. Recuerden que el molde de viviana también lo pueden conseguir aquí en nuestra oficina, llamando al 2225 4050. Como los otros productos que les ofrecemos, como el cortador de piña, el coffee maker, el café, bueno, tantos productos que hemos ido incorporando poco a poco, por supuesto, en nuestro libro, en nuestra sección de televentas. Bueno, y ahora, después de esto, quiero contarles qué tenemos para mañana. Para mañana viernes tenemos un pudín de pollo y maíz, riquísimo, que estoy segura que les va a gustar muchísimo, así que se los recomiendo. Y ahora revisemos la lista de ingredientes. Para nuestro queque de tamarindo necesitamos 200 gramos de tamarindo, 3 tazas de agua, luego 1 y media taza de azúcar moreno, 1 taza de azúcar corriente, 3 cucharaditas de jengibre rallado y 1 taza de pasas, 3 tazas de harina, 3 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharaditas de canela, 1 cuarto de cucharadita de sal, 230 gramos de mantequilla y 4 huevos. Bueno, amigos, ya vimos los ingredientes, ya hicimos el repaso, ahí están viendo el queque como está listo para disfrutar, así que muy complacida de poderles llevar toda la receta paso a paso, como les dije desde el inicio, desde que compramos el tamarindo hasta que lo llevamos a la mesa. De eso se trata una clase de cocina y yo lo hago con todo el cariño del mundo. Y sobre todo, como siempre ustedes lo dicen, con los ingredientes que tenemos a mano. Como siempre les recuerdo, este tipo de queques, cuando son postes, cuando son postes, recuerden un pedecito bien pequeñito y después de hacer muchísimo ejercicio, ¿verdad? Y comer muchas frutas y verduras. Bueno, amigos, entonces ahora es tiempo de despedirnos, deseando que Dios los colmeveniciones, que se cuiden muchísimo, se porten muy bien. Recuerden que siempre los tengo en mi corazón, los quiero muchísimo por ser tan especiales. Y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!